¡Suscríbete al canal! Porque aquí estamos cerca, o sea, estamos aquí cerca de la costa, podemos irnos revisando todo esto, me parece que ya lo había revisado, estos enemigos son medio complicados algunas veces, son fuertes estos como tipo zombies, nada más para que tengan cuidado, no se vayan tan super acá, a lo directo, aguántese un instantito, ahí te caes, si te metes te caes, les doy unos botes, ahora lees. Llevo los guantes, me voy a equipar la espada que le compramos acá, era un espadón largo decía, esta es la montante, ya estamos en carga pesada banda, vamos a quitarmos el gorrito y ya, cargo mediana, miren, vale, si hay cositas acá que no habíamos agarrado, Una de marginado, bien. ¡Mastardos! Bien, pues miren, eso fue nuevo, es una runa de marginado, no la habíamos agarrado. Este, no sé si más allá adelante hay otra cosa, yo creo que vamos a llegar a los pulpitos terrestres, Ahí ya se ven los pulpitos, vamos a avanzar así rápido banda. Ahí arriba suena la, de la esa que destruimos y nos da cosas. Ah, está cubriendo una runa. Está cubriendo una runa. Patrón, no sé qué lo vamos a lograr. Ovario de pulpo, bien. Puta, qué buen Qué buena picadita Vale Luna de los marginados, vientos Voy a matar a ese canijo, ya nos vamos a ir, banda A ver si no me tumba el canijo Ahí está Pero bueno, banda, ya revisamos acá esta parte que me faltaba Y ahorita vamos a ir con el pulpo Con el pulpo ahí, con el mausolo que está por aquí Pero también yo creo que voy a ir a descubrir Tanto esta zona, banda Si no hay runas, luego hay runas ahí, ni las ves O sea, las custodia, no sé Pero bueno, parece que ahorita no Bueno, pues ahí está, banda Ahora vamos a ir por ese mausoleo Esa cosa es el objetivo Vale, pues ya no tenemos nada más Nada más por aquí Ahí está un castillo Y ya no estamos apartando mucho de nuestra ruta Vamos por allá, vamos por ese mausoleo Ya se empezó a mover Vamos a limpiar los enemigos de la zona Vamos a hacer papelito Pero no veo enemigos Están ahí abajo, están ahí abajo Están ahí abajo, esos son los sombras Los fantasmales Ok Veras bolitos Vale Vale Pues decirte limpiáramos los enemigos Pero esos cuates No creo que nos causen problemas Uy, vean como se va Recuerden que tenemos A que tengamos más frames Sacrificamos un poquito el gráfico Entonces por eso como que se cargan Las texturas, banda No me gustan siempre más frames Aunque se podría dar más chingón Y ponerle todo Y dejarlo todo a 30 frames Pero Pero bueno A él me gusta así Ahí chequenlo Ya las consolas Ya se los vienen Inclusive sacó Salió Sacó una nueva revisión Miren la atención De No, de Dying Light 1 Para las consolas de la nueva generación Esto es como de madera Pero También te pico Vale Ya acabamos con estos Vamos a ir con la espada Acá chida A ver Espada recta del señor El juramento Ahí se ve algo blanco Ahí se ve algo blanco Y ahora viene hacia acá Este cabijo Es pegándole eso Ahí se ve algo So So Casi me aplasta esa cosa Yo creo que aquí me aplasta y es Muerte instantánea Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Está cayendo, está cayendo, está cayendo Uy, ya se cayó Vale, vale Ok, ahora podemos ascender por alguna parte Miren, es que choco la capturadora Anda, porque luego se me crashea en algún momento Aquí está Uy, ahí está A ver, ¿qué haces? ¿qué haces? Vale, vale Parece que no hay nada Vámonos así Se ve chido, se ve bien perro ¿Cómo puede llover aquí adentro? Explíqueme eso ¿Cómo puede llover aquí adentro? ¡Error épico! Voy a romper eso Menú duplicación de recuerdos En el menú duplicación de recuerdos Puedes duplicar los recuerdos que hayas adquirido Incluido los recuerdos Que ya te han otorgado poderes heroicos La duplicación puede realizarse Solo una vez por mausoleo ¡Ah, no manches! Eso es nuevo, cabrón No tengo ningún recuerdo ¡Uh! Sale, banda Pero ya aquí está Yo creo que podemos duplicar aquí el mausoleo En algún momento Este, algún recuerdo Voy a investigar después eso ¿Qué onda? ¿Sale? Pero ya está, banda Le tienen que pegar a parte baja Donde está todo como que brillando Y ya Se cae en algún momento Pensé que le tendría que dar en las cuatro penas Porque faltaron las otras piernas Pero bueno, banda Entonces ya quedamos esta parte Y aquí está el mausoleo Este, esta zona de acá Y después ya vamos a ir ahora sí Toda esta parte, ¿sale? Vamos a recorrer bien esta zona Este castillo más corto El castillo de retorno Ya lo habíamos hecho Pero yo creo que le vamos a dedicar un video, banda ¿Sale? Y pues eso ha sido todo, banda Nos vemos en el próximo video Cuídense Y hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!